Ok, debo quedar por un segundo Llega al top 50 ya Ok, debo quedar por un segundo 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 No sé para dónde escoger ya, la verdad Lo mismo, ahí siempre sobrevive a todo el momento La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad que no quiero morir La verdad, la verdad, la verdad 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 ni el número uno queda vivo porque al final se va todos mueren y me subieron de nivel por fin me dieron el cachorro la cachorra pero en el perrito el perrito el perrito saluda animal animal con patas el perro cuidado bueno voy a unir con el amigo mío bueno gente ataque el vidrito así se sube de nivel así se consiguen las cosas y no y no espero que se suscriban de su like y no y no y nos vemos en la próxima adiós adiós que diga qué bueno que saludaste mujer